Último programa del año que también se tiñe de belleza y glamour. En este último programa del año, Roxana, vamos a recordarle a la gente que estamos en pleno verano y entonces mucha gente va de vacaciones y queremos recordarle que no se olviden de los protectores solares que son muy importantes para este verano, que tenemos de la línea de Vichy como de la línea de la Roche-Posay. Son productos hipoalergénicos, testeados, recomendados por los dermatólogos y que vienen todos tipos de factores para rostro y para cuerpo. ¿Para los que llevan niños y bebés de vacaciones? Además también para los que llevan niños y bebés, la recomendación es bebés de menos de 6 años no es ponerlo al sol directamente, de 6 meses, perdón. Y después a los niñitos de 2 o 3 años ponerles gorrito, remerita, para acordarse del tiempo de las 10 de la mañana, 11, hasta las 3, 4 de la tarde, no es ponerse al sol ni adultos ni pequeños. Y que en la línea de Vichy o la Roche-Posay vienen factores específicamente que son para esos niños que son a prueba de agua. Seguramente hay posolares. Posolares, lo importantísimo que son, son humectantes, calman el ardor, calman la sensación de ardor que vienen después de la playa, de un día de playa. Y lo que es importante también es que hidratan bien la piel. Gracias como siempre y feliz año para vos. Feliz año para todos los clientes. Y recordarles también que con cualquier producto del compra de acá en la farmacia peatonal Junín, complete el cupón y se hace el sorteo de hermosos bolsos necesarios y un montón de regalos el día 2 de enero. Gracias Magna. Muchísimas gracias a ustedes.